Ya por las primeras imágenes de Cámaras de Seguridad, etcétera, que queda, te diría que casi mil por ciento descartado el hecho de que fue un atentado contra el diputado, no fue para nada una situación de robo, ni mucho menos. Con lo cual, digo, porque esto lo están trabajando en este momento, la PNC está habiendo en este momento, y digamos, imagínate esto, estamos en el momento en el cual se están evaluando las Cámaras de Seguridad. La Cámara de Seguridad que está por todas partes en la zona del Congreso de la Nación, y que, digamos, permiten a la policía y a los investigadores hacer un recorrido, digamos, de traza larga a lo que es el comienzo de la plaza del Congreso de la Nación, el perímetro del Palacio Legislativo, que le suman también las cámaras en la cuadra del Instituto Patria, con lo cual, me parece grave que estamos al borde de poder conocer definitivamente qué fue lo que pasó en materia de este hecho de inseguridad, o hecho de adictivo, no te queremos poner todavía un nombre, pero sí, lo que te puedo decir. Bueno, Gonzalo, a mí me interesa saber quién es, digamos, yo sé que vos estás averiguando los datos, y hasta que no lo tengas confirmado no lo vas a decir como es nuestro estilo. Pero vos estás hablando de un funcionario nacional, funcionario nacional. Es decir, ¿es un funcionario que trabajaba para el gobierno de la Nación? Es un funcionario de diputado nacional que trabaja políticamente en el mismo ámbito del partido que hoy gobierna la Nación. Esa sería la lógica. Y acá tenemos que estar, acá tenemos cabos de Loma 2.4, la AP, Adrián, que es un hombre que puso a una voluntad reeleccionista por parte de un mandatario de un cacique provincial como es Trecho Casas. Y hoy, hasta ayer a la tarde, de hecho, trabajó en el ámbito de una comisión que hoy discute una ley que le está tocando el riñón a un espacio adictivo histórico de la República Argentina que jamás se tocó como son unas barras bravas. Al contrario, que se han usado políticamente. Con lo cual, digamos, yo lo que digo es, no puedo afirmar que eso tenga que verlo, que sí puedo decir es que no estamos hablando de un diputado que no estaba trabajando temas sensibles. Estaba trabajando temas sensibles. Gracias.